Ahora tenemos a José Pablo, que es del nivel KITS, que también se une aquí a la práctica, aquí en el taller de la KITS. ¿Qué canción nos va a regalar? Ah, va a cantar la de Christian Castro. ¿Cómo sé? ¿Cuántos años tiene? Allá, allá, si no le da Chiripiolka. Allá, tiene siete guitos y va a cantar. A ver, mismo está seleccionando su tema. Él mismo está programando su canción. Ya. Listo. Ya. Oh, 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 oh En la frontera, ya no puedo decir En el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo Solo me dan las cosas que nos quedan Te voy Se me ha quedado, se me ha quedado Se me ha quedado, se me ha quedado En el mundo, en el mundo Solo me ha quedado, no puedo decir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!